Muy buenos días, Paco. Mucho calor. Una semana con importante ascenso de temperatura. Los termómetros a la alza. En este momento, Zacatecas tiene cuatro. Toluca, cinco. En Puebla, siete. Querétaro, ocho grados. León, Guanajuato, nueve. En Aguascalientes, diez. Guadalajara, once. Y aquí, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hay doce. ¿Qué le parece si analizamos juntos la imagen de imagen? Y observe usted, muy despejado, todavía la parte central. Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Puebla, el Estado de México, Oaxaca. Con posibilidad por la tarde noche, tormentas dispersas, algunas nubes hacia la zona del litoral del Golfo de México. Mina Titlán con niebla. Y muy despejado, toda la parte sur, la isla de Cuba y la Florida. Lo invito al norte del país. Observe las temperaturas. Pasando dos frentes fríos en el norte del país esta semana. Mexicali, 29, Hermosillo, 30 grados. Culiacán, 33, Mazatlán, 30, Durango, 28, Chihuahua, 30 de máxima. Torreón, 32, Monterrey, 33, Juárez con 27. ¡Nos vamos! Saludamos al corazón de la República Mexicana. Muy buenos días, ya lo va a ver usted. ¿Qué calor esta semana? Para jueves, viernes, las temperaturas a la alza. Aguascalientes, León, Querétaro, 29 a 30 grados. Pachuca, 24, Ciudad de México, 26. Toluca, Morelos, Cuernavaca, Puebla y algunas partes elevadas de la ciudad capital. Hoy lunes con la posibilidad por la noche de tormentas dispersas y mucho viento. Acapulco, 31, Colima con 30. En el Golfo de México, la temperatura. Matamoros, Reynosa, Próxima, Calen, 31, 32 grados. Tampico, 30, Veracruz, 33, Oaxaca con tormentas eléctricas. Entre Oaxaca y Puebla, hoy por la noche, tormentas eléctricas. Pero ve al sureste, Tuxtla, 37, Villahermosa, 38, Campeche, 37, Blanca Mérida con 37 grados. Pronóstico extendido, planeando los próximos cinco días, Ciudad de México, un calor impresionante. Hoy hay probabilidad por la noche de algunas tormentas dispersas, 26 grados, 27, 28 miércoles, el jueves, 27 y el viernes, hasta 28 grados en la ciudad capital. Amigos, en Guadalajara, 31, 32 grados. Miércoles y jueves con 30, el viernes 31, calor impresionante en Guadalajara. Nos vamos a Monterrey, Nuevo León. La Sultana del Norte, hoy 33, mañana 34, 35, 33 del miércoles. Y el próximo viernes, la máxima en 34 grados. Toluca, en este momento 5 grados. Rápido, se incrementan las temperaturas, tormentas eléctricas dispersas por la noche, 22 grados el día de hoy, 22 mañana, 23 el miércoles, jueves 24, el viernes con 23 grados. Y de Toluca, Puebla, hoy por la noche, tormentas eléctricas por la noche, el día muy agradable, 26, 25 grados, jueves y viernes un calor impresionante, máxima de 27 para cerrar con Querétaro, donde en este momento hay 8 grados, la máxima llega a 29, 30 grados y se mantiene entre 29 y 30 con una semana muy soleada y calurosa en lo que es Querétaro. Nos vamos al otro lado del estudio, ahí está Jimena Duarte.